Buenas noches, llegó el tiguerón, ni sazón, ni sazón de corazón. Ay, chúpate esta, lo que te mondo la otra. Bueno, estoy aquí, casita, ya tú sabes, tranquila, quieta. Este, vengo a decir, a hablar de lo bueno y a hablar de lo malo, ¿viste? Porque hay que hablar de los dos. Y a darle a entender a la gente de qué se trata mi canal, otra vez, una vez más. Para esa gente que, pues, que tienen la mente pollo. Y hay que, eh, volver a decirle que mi canal es de opiniones. Que no necesariamente lo que yo digo tiene que ser lo que es. Es una opinión que uno da, dependiendo a los, o sea, a lo que uno ha pasado, basado en la vida de uno. Pues uno da una opinión, quizás tú has pasado por otra cosa. Y la opinión tuya hacia, hacia algo es diferente a la mía. El punto de vista. ¿Por qué? Por, dependiendo a como tú, lo que tú hayas pasado en la vida. Pero anyway. A lo que mínimo. Karol G. Estoy contenta. Y espero que la gente después no se olvide de lo que ella ha hecho por los niños. Como hicieron con Michael Jackson. Porque Michael Jackson hizo muchas cosas por niños de cánceres, niños de, niños enfermos. Me encanta el hecho de que Karol G. está ayudando a eso, aportando con, estoy aquí, mi gente, porque estoy lavando ropa. Está, este, aportando a la vida, a la comunidad. Pero en cuanto haga un errorcito, ya la gente se olvida y la, lo, la, la van a querer atacar. Porque la vida es así. Eh, esto es realidad, mi gente. Como yo digo, mis opiniones, es basado en que yo me pongo en el lugar de la gente. Hay gente, eh, en lo que yo he vivido, en lo que yo he visto, en lo que yo, porque yo me instruyo bastante. Hay gente que no toman el tiempo de intuirse. Y hay gente que se, 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 se bloquean ante una manera de pensar y no quieren pensar de otra. Yo, estoy bien contenta de los logros que ha hecho Karol G. En, tú sabes, eh, música, en la música, porque si ustedes se fijan bien, la música que he hecho bien para adelante, es la música que ni está muy de calle, ni está muy, o sea, no, no de calle, perdón, muy explícita. La música es demasiado muy explícita y tampoco muy, eh, ensorrosa tampoco. Tiene que estar en el medio, esa es mi manera de pensar. Para, porque mira, mira Crystal Rock. Crystal Rock, ella habla de, de su vida, pero la música de ella, aunque ella es bien de calle, eh, fíjate, una muchacha que es de la calle, la música de ella no es explícita, pero a la misma vez es, eh, eh, está entre medio. Eh, las cosas que ella hace, pues, una muchacha rebelde, una muchacha que, yo pienso, yo estuve ahí, eh, en donde ella está, son muchachos que, cuando, cuando yo tenía esa edad, yo no pensaba en las consecuencias, no pensaba en nada, yo lo que pensaba era en gozarme la vida, eh, y era porque, yo les voy a decir mi situación, porque yo era así, y era tapando todos los, o sea, yo me, yo me, 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 lo que quería era ir a los clubs, party, esto, y era para desenfocarme de los problemas personales que yo tenía. Y no me daba cuenta, no me daba cuenta, y era una muchacha rebelde. Por eso es que no es que yo, yo digo la realidad, si una persona, pues, hasta está haciendo, mira, ahora mismo, como por ejemplo, la gente cree que yo odio a Yailin, yo no odio a Yailin, yo simplemente digo, por ejemplo, el por qué Astrid no quiere que el niño esté allá, porque es que si yo tengo una clase de crianza, a mí no me gustaría que alguien me dañara mi, mi crianza. Entonces, Yailin tiene una manera de vivir, Astrid tiene otra, que es un poquito más cerca de la manera de vivir de Karen, que tiene que ver, tú sabes, que, es como hay gente, mira, hay gente que, a veces yo le digo, tú puedes adaptar, mis hijos, a la gente hablaba malo delante de mis hijos, yo, algún día lo van a oír, lo van a oír a la escuela, lo van a oír allá, lo van a oír, no quiero que lo coja de sorpresa, es la manera que yo pienso. Pero hay otra gente que no quiere exponer a los hijos, a eso, pues, hasta que llegue el momento, entre menos lo exponen, pues, para ellos es mejor. Este, todo el mundo tiene su manera de pensar, eso es bueno, también es bueno, pues, que vean toda clase de, de, lo que contamina el mundo, y, 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 que aprendan a cómo defenderse, porque a eso que nosotros estamos, estamos aquí para, eh, disciplinar los hijos, los hijos son prestados, y a última hora, para que después aprendan a defenderse, eh, en, 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 en la calle, porque el mundo es cruel, bien cruel. La gente, eh, quiere, la gente coge un pedazo de vida de cinco segundos y hace una historia completa de una persona. Ya la persona es mala, ya la persona, porque la persona dijo un error, o lo que sea. Ay, por favor, que se dejen de esa mierda, eh, que se recojan, que se recojan. Aquí, esta que está aquí, yo hablo, lanzado como tan franco, y el que le guste bien, y el que no, pues, también. Aparentemente hay amenazas de que están buscando, y que mi casa, los de Latín, Yailín y Anuel, que encuentren mi casa, que me busquen, que me hacen un favor. Por favor, aquí no hay miedo, que hagan lo que quieran. La, la gente es ignorante, y lleva la, fanaticismo a otro nivel. Este, yo también tengo fanáticos míos, que me quieren mucho. Así que, este, que hagan lo que les den la gana. No se preocupen. Que consigan mi dirección, eso es fácil. Yo también sé conseguir direcciones. Pero, anyway, eh, este, mi gente. Carol Dito haciendo algo bueno por la sociedad. Dito, los niños, ella se ve el cariño que le tiene a los niños, Dios mío. Dios bendiga a esa muchacha siempre. Ahora, yo lo que espero es que la gente, por un error, no se olvide de ella. Y de todo lo que hizo, ha hecho aquí por la comunidad y por la gente. Porque así le hicieron a Michael Jackson. Michael Jackson hizo tantas cosas bonitas. Si ustedes ven la historia de Michael Jackson, todo el mundo dice lo malo que, que, que... Y eso fue que quisieron tumbar a Michael Jackson, porque cuando, ese es el precio de la fama. El precio de la fama es que cuando tú estás bien alto, bien alto, alguien te siempre viene alguien malo, que te quiere tumbar, y ahí es donde viene la fuerza tuya, y tú demostrar quién tú eres. Y Michael Jackson, este, ya lo podía. Estaba, se le estaba yendo la fuerza. O sea, llega un momento en que uno, ya uno no tiene fuerza para seguir peleando y luchando. Y ya Michael no tenía fuerza. Y yo espero, bendito, que eso no sea lo que le... O sea, que no le vaya a pasar eso a mi bichota, porque... Te digo, por un errorcito. Y nadie es perfecto en la vida, nadie. Yo digo una cosa como digo la otra. Estaban diciendo que Gailín, y ya pusieron un montón de cosas la gente. Mira, por eso yo no hago tanto... Yo no hago tanto video, porque mis videos son de opinión. No es de que cada vez que salga algo... Yo venir y hacer un video, porque se le cayó un panty, o se le cayó un chavo aquel, o hizo algo. No, esos no son mis videos. Mis videos son opiniones. Y tratando de que ustedes vean qué es lo negativo y lo malo que hay en el mundo. Porque yo veo siempre... Yo veo lo bueno, pero también veo lo malo que hace la gente. Porque yo soy así como que veo... ¿Sabes? Veo... ¿Sabes? Hay gente que no ve tanto. Que se enfocan en lo suyo. Este... Y puede ser que yo también, en algún sentido, me enfoque en ciertas cosas que otra gente quizás ve... Que yo no vea de mí, o lo que sea. Y está todo bien. Ok. Para eso están los... Para el gusto de los colores y para el culo de los mojones. Pues estaban diciendo eso de Jarlene, que... Bueno, hicieron un montón de cosas, bendito. Yo lo que siento es... Que ella está haciendo su dinero, que ella está embarazada y que ella quiere hacer su dinero. Y yo no creo que ella se haya embarazado con ese pote. Yo lo que creo que eso es una promoción. Que ella está haciendo, que le pagaron por eso. Este... Y eso es lo que ella está haciendo. Mi gente, eso es como que alguien venga y le dé a ustedes. Entiendan cómo es la industria. Cómo es el internet. O sea, si tú tienes tantos seguidores. Pues yo les voy a explicar. Viene una compañía y te dice, mira, te voy a pagar tanto para que me promociones. O te vamos a dar tanto de la gente que compre el producto por medio de tu anuncio. Eso es lo que ella está haciendo. Ella está promocionando un producto porque le están pagando y ella está trabajando. Ahí sí yo, ve, yo digo una cosa como digo la otra. Si ella trabaja es malo y si no también. Ok. Ella está haciendo su dinero. Este... Y está trabajando. Digo una cosa como digo la otra. Lo que yo he dicho en mis canales. Yo he dicho la verdad. Lo que yo siento. Aquí hay gente que se mete solamente en un video y ya dicen, ah, que tú le tienes odio a Jailene. Que tú lo que hablas es de odio. Mire, mi gente, no sea tan ignorante. Yo no le tengo odio a nadie. Y yo aquí tengo también, si ustedes ven todos mis videos, lo que pasa es que se enfocan en un solo video. Pero si ustedes ven video, aquí yo también he salido defendiendo a Jailene. Porque también he dicho que es una jovencita. Pero solamente porque es una jovencita, no significa que uno tiene que tapar el sol con la mano. Basado en la vida mía, en lo que yo hice cuando fui joven, en lo que yo vi, en lo que vi. Porque yo siempre tuve un buen corazón. Nunca le tuve envidia a nadie. Yo nunca celé a... O sea, yo no le tenía celos a nadie. Yo me gustaba, no sé, a mí me gustaba ayudar a la gente. Yo era de las que iba a los sitios y ayudaba a todo el mundo. Y te ayudaba a limpiar. Y te ayudaba a cuidar los niños para que te fueras. Te ayudaba a echar para adelante. O sea, yo nunca he tenido un problema con que otra persona echesse adelante. Porque yo siento que... Mira, la gente hace tanto y tanto dinero. ¿Para qué? Vamos todos para el mismo sitio. Todos vamos para el mismo sitio. ¿Y dónde tú vas a llevar todo ese dinero que tú estás haciendo? Tú estás haciendo millones y millones y millones y millones. ¿Pero para qué? ¿Para qué tanto dinero? Está basta con que tú hagas dinero y vivas bien y vayas en tus vacaciones. Compartas con tu familia. O sea, tengas suficiente dinero solamente para tus necesidades. Y para quizás ayudar a otros si alguien necesita ayuda. Pero yo no creo... Los principios míos, como yo me crié, yo no creo en hacer... Yo no creo en que si tú puedes tener una casa, ¿para qué tener dos casas si la otra no la estás usando? A menos que sea una casa de vacaciones. Pero ¿para qué tener tres, cuatro, cinco casas si tú no las vas a usar? A menos que tengas un negocio de rentar. Pero si una casa está vacía, hay gente en el mundo que no tiene casas. Hay gente en el mundo que no tiene donde vivir. Yo nunca he creído... Los principios míos siempre han sido de tener, pero el dinero es el... ¡Grami, no te pierdas! ¡Ay, tan lindo! Mira, este es mi esposo. ¿Quién fue, papi? Y yo lo bañé. Y ahí sí... Ok. El dinero es el esto de todo mal. Si ustedes ven, las familias están destruidas por dinero. Ya los hijos le tiran a los padres porque hoy en día los padres, ellos, en la cabeza de ellos, ellos dicen que los padres tienen que darle. Y no es así. Y no es así. Ya cuando tú cumples tu mayoría de edad, se supone que el hijo ya esté independiente. Y al contrario, en los tiempos de antes, los hijos ya cuando nosotros proveíamos, nosotros dábamos el todo por los hijos. Y después los hijos, cuando uno se pone viejo, entonces los hijos cuidan a los padres. Así eran los tiempos de antes. Ahora no. Ahora te meten en un asilo de ancianos y siguen su rumbo y nadie cuida a nadie y todo el mundo está por su camino. Bueno, no hay tanto amor como antes. No hay tantas memorias porque todo el mundo se enfoca en el internet y todo el mundo se enfoca en lo negativo. En todo lo malo, si ustedes ven, los likes, cuando yo tengo mal views es cuando hablo algo de bochinche. Pero cuando yo hablo positivo, pues claro, la gente no los ve. Y entonces después están hablando. Y después están bochinchando y diciendo lo que no es. Y se atreven a meterse en mi site o en mi canal, a venir a decir, ¡Ah, que tú la tienes odio! Que pues mira, no miren mi canal. Punto y coma. Tú no estás obligado a ver mi canal. Vete a un canal a apoyar a la persona que tú eres fanática y tú apoyas a esa persona. En vez de estar perdiendo el tiempo en mi canal, escuchando lo que yo digo. Pero, y llenándote de también odio. Yo no le tengo odio a nadie. Gracias a Dios que no le tengo odio a nadie. Pero tampoco me dejo fastidiar de nadie. A mí el que me la hace me la paga. Pero, y aquí, y no es que me la hace el que me la paga. Es que la vida se encarga. Porque yo misma estoy pagando, quizás, porque es que nosotros somos nuestra propia destrucción. A veces nosotros hacemos daño sin saber que estamos haciendo daño. Pero una cosa es hacerlo sin saber, sin querer. Y una cosa es hacer daño sabiendo que tú estás haciendo un daño. Haciéndolo de maldad. Ok. Ok, ok. Pues mi opinión de Jailín es que ella está haciendo, ella está trabajando. Está en cinta, está haciendo su dinero. La gente ve lo que quiere ver. Ella no se preñó por ningún pote. Y Anuel quería preñarla. Porque yo me acuerdo del video de Anuel diciendo, y estaba bien contento, de que él creía que ella le había saltado las reglas. Y él dijo, y hacía así, como que estaba bien contento y diciendo, espero, tú sabes, estamos esperando a ver. Ellos buscaron ese niño. Yo lo que espero es que él no vaya a, sabes, como hizo con Astrid, que después que, a veces los padres se divorcian de las madres y se divorcian de los hijos también. Entonces después empiezan los problemas y ya, y empiezan las manipulaciones a los hijos y para que se vayan de un lado y no del otro. Y no saben cómo mantener una calma. Y cómo quitar los sentimientos que tienen del pasado para enfocarse en los hijos y hacerlo por los hijos. Pero la vida es así. Tú sabes, cada cual tiene su mundo. Y en mi canal está gente que concuerda con lo que yo digo. Que están de acuerdo con lo que yo digo. Quizás hay gente que no está de acuerdo con lo que yo digo. Entonces, pues, esa gente se va para otro canal. ¿Es o no es? Este, yo lo que sé que hay que darle a precio. Hay que también pagarle a la bichota, a Karol G por lo que está haciendo. Y cómo uno le paga, pues así. Cuando la gente hace cosas buenas, pues uno le paga con buenos actos. Como apoyarla. Como estar ahí para ella. Como, mira, yo ahora mismo quiero ir a ver la película. Este, pero... Tengo que buscarme a ver mi sobrina o algo. Para irme a ver la película porque quiero ver la película. Pero aunque no la vean en el cine. Cuando la ponen en Netflix también ellos pagan. Y uno la ve. O lo que sea. Yo la puedo bajar. Pero no la bajo porque yo quiero aportar y quiero ir y pagar. O sea, yo la puedo ver. Porque hay unos programas que tú bajas que las puedes ver. Pero yo no lo quiero hacer. Porque yo quiero aportar en que ella, pues, gane. Si no, cuando uno baja y uno hace las cosas así. ¿Qué pasa? Que el artista no gana dinero, ¿ves? Porque estamos pilas. O sea, lo estamos haciendo. Lo estamos viendo de una manera que uno no está supuesto, ¿no? Porque todo el mundo hace sus truquitos. El que no tiene dinero, pues, lo hace. Eso es entendible. ¿Tú sabes? El que no tiene dinero, pues, es entendible. Por eso yo no, como digo, yo no juzgo a nadie. O sea, sí, me molestan las cosas y digo la realidad de la vida. Lo que va a pasar. Verá, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que están haciendo. Están haciendo esto y esto. Y esto, porque yo digo la verdad. A veces a la gente no le gusta, pues, que se mame un trueno. Que se mame un trueno. Este. Que se mame un chupapote. Un chupapote, un chupapote. Anyway, mi gente, le doy feliz día de... ¿Cómo se llama? Estamos en Christmas Eve, ¿verdad? Hoy es Christmas Eve. Así que, todos los que tienen familia, que disfruten con su familia. Olvídense de los bochinches por un rato y disfruten su familia. Olvídense de todo el drama. Eso es entretenimiento. La gente coge las cosas tan a pecho. El que hace estos videos, todo lo que hacen estos videos y todo esto es entretenimiento. No pueden coger las cosas tan a pecho. Porque, primero que nada, que se van a... Se van a morir. Por eso es que la gente se está muriendo de estrés tan rápido. Por eso mismo, porque cogen todo a pecho. Y cosas que no son... Mira, es como... Yo tengo un hermano, una vez peleando. Se puso de enemiga conmigo por el presidente. Porque yo no votaba y qué sé yo qué. Y yo le digo, ¿pero qué te importa a ti si yo voto? Entonces, ¿tú conoces a ese tipo? ¿Tú eres familia de ese tipo? Pues entonces, a ti te puede gustar y está bien. Apóyalo tú. ¿Cuál es el problema? Yo apoyo a quien a mí me dé la gana. Ustedes apoyen a quien a ustedes le dé la gana. Y si ustedes están de acuerdo conmigo, pues abro en otro canal. Y nada, y me tiran también. ¿Cuál es el show? ¿Para adelante? ¿Como un elefante? Anyway. Nos vemos. Bueno, solamente vine a darle mi opinión. A darle las gracias a Karol G. Y a decirle también a ustedes que Yaelín no se preñó por ese pote. Yaelín se preñó ella porque estaban haciendo juki-juki. este... Y ellos estaban buscando eso. Hacía tiempo. Porque yo le dije a ustedes que Anuel está contento con que ella esté en la casa. Eso es lo que él está buscando. Una mujer sumisa. Una mujer que él venga a la casa y él tenga una mujer en la casa. Eso es lo que él está buscando. y eso es lo que Jailín está haciendo ¿ok? y no se le puede o sea, si yo voy a venir aquí y decir la verdad, si están haciendo metiendo embuste o metiendo mentira, yo voy a hacer con mis con mis opiniones y al que no le guste, pues no me importa, no me importa no me importa, no me importa no me importa, no me importa no me importa, no me importa, no me importa ¡uh! anyway, esa es mi opinión de hoy pero vengo después con más ¡vengo después! ¡Vami! ay, me están pidiendo que hable de Christian Rock yo voy a hablar de Christian Rock es la novia de Blueface que está viral por el internet que él le dio al papá de ella, pero el papá le dio primero, o sea, el papá tampoco, o sea, eso viene de una eso viene todo de pues es disfuncional y, you know you receive sometimes what you get based on pues eso mismo este, los traumas y las cosas pero es como yo digo eso no justifica que una antes no era así antes había muchos respetos hoy en día pues la era ha cambiado la como te digo el sistema ha cambiado y hay que hay que ver como hacer para poder controlar eso que está pasando esa falta de respeto hacia los mayores y estamos buscando una manera que todavía no lo hemos encontrado pero estoy tratando de hablar de eso mismo de trauma narcismo esto, nosotros poco a poco llegaremos a a donde tenemos que llegar porque están habiendo mucho ¿sabes? ya ya no respetan los viejos aquí 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 donde yo vivo cada rato cogen los viejitos y le dan pelas y esto los tratan de asaltar no es como antes antes la calle tenía unos códigos y unas leyes que protegían los viejitos y protegían los niños hoy en día pues ya esos códigos se están desapareciendo ya la gente está como loca no sé si es que en el aire están tirando cosas y la gente está como loca o el COVID ese yo siento a veces que el COVID ese cada vez que te da un resfriado eso te afecta el centro nervioso y sigue por ahí y de ahí es donde vienen todas estas ansiedades y depresiones de estos jóvenes y todos estos traumas y si a ti no te da depresión tú no te vas a acordar de tu pasado porque cuando tú estás contento tú no te acuerdas de que te pasó esto y de que te pasó aquello y de que tú entiendes anyway este eso solamente es triggered by la depresión o sea porque yo me acuerdo cuando yo era feliz y a mí no me molestaba nada ni me dolía nada y yo no me acordaba de nada de nada lo que me habían hecho no hice más que empezar a tener depresiones ansiedades dolores o sea la enfermedad que me dio que estuve al borde de la muerte como dos veces fue que yo no no empecé a ah que si mi pasado que esto uno eso es como un trigger como si tú no estás deprimida tú no tú no te acuerdas de nada no te importa nada estás fuerte dura no te importa es como que eso abre la depresión abre el camino a a recordarte de todo el pasado y el pasado hay que dejarlo atrás porque el pasado ya pasó y el futuro tampoco existe porque todavía no el futuro no está ahí el pasado tampoco existe porque ya pasó tienen que yo siento que hay que vivir el día y si tener unos logros un o sea hacer decir yo quiero hacer esto en la vida y quiero y mejorarte como persona tratar como digo yo también era joven y era bien tremenda pero hay que cambiar porque para eso eh está la escuela tú no naciste sabiendo cuando tú naciste para eso viene la escuela nadie sabe nadie nace sabiendo para eso tiene padre y para eso hay quien te enseña a hacer esto y a medida y todos todos los días tú aprendes algo todos los días todos los días yo aprendo de la gente eh y de lo que está pasando y a veces digo wow mira eso yo no había visto eso se me pasó y ahora mira entiende so todos los días el que cree que lo sabe todo se quedará bruto porque todos los días uno aprende algo de alguien todos los días hasta el día de tu muerte así que anyway eso es lo que digo hoy los quiero mucho mi gente mis fanáticos espero que que la pasen bien a Mary Christmas en a happy new year jejeje no Mary Christmas porque todavía no es new year pero este bailen mucho ay como antes que poníamos música uy 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 y poníamos música y nos y nos dábamos grajeaditos viste con las palmas puestas ay el que es puertorriqueño sabe poníamos palmas en las marquesinas y eso era apagar las luces y agraje uu guau 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 y cuando prendían las luces todo el mundo hacía jaja yo me acuerdo ay Dios mío si esos tiempos volvieron uno estaba bien entretenido buscando uno lo que quería era amar hacer hacer maldades gozar ay Dios mío no es como ahora que ahora todo es un problema un bochinche anyway mi gente los quiero mucho ay chúpate esa lo que te mondo la otra y yo me quedo boba yo me quedo boba yo me quedo boba yo me quedo boba